y pues bien muchachos gente bienvenidos nuevamente iniciamos la semana espero que les vaya bastante bien y pues bueno también como cada inicio de semana saludar a los miembros del canal que bueno van a estar apareciendo en pantalla muchas gracias igual puedes hacerte miembro en la parte de abajo y pues nada suscríbete si no lo estás muchas gracias por su apoyo y pues ahora si vamos de inmediato con el video de actualizaciones así es entonces bueno en fin pues si tenemos bastantes actualizaciones de hecho salieron desde la semana pasada pero bueno espero que se juntaran más y se liberaron algunas el día de hoy esta es el poco f3 gt en este caso es la versión de india mi 14.0.4 con android 13 bueno también les recuerdo que también voy añadiendo las diferentes regiones como de la india en rusia ya que algunos de ustedes también tienen esas versiones en fin la del xiaomi 11 lite 5g ne pueden ver que salió un nuevo parche pueden ver mi 14.0.6 igual con android 13 esta ya se liberó más abajo se las voy a mostrar que ya está liberada y recuerden que las que estén liberadas se las dejo completamente oficial en descripción y también les voy a dejar el video de cómo forzar o bueno cómo actualizar de forma oficial les va a estar apareciendo por aquí la tarjeta igual en descripción les dejo ese video que estuvo funcionando a mucha gente entonces bueno hagan ese método se los dejo en la descripción o quizá en el comentario fijado en fin después tenemos el mismo xiaomi 11 lite 5g pero en este caso es la rom de india ahí lo pueden ver ahí está android 13 pueden ver tenemos el poco m4 pro igual en bueno en este caso la versión global 14.0.2 con android 13 y esta versión global estable es por aquí el redmi no 11 pro 5g o poco x4 pro 5g en este caso es la versión de indonesia 14.0.3 igual con android 13 después bueno podemos ver aquí está el poco x5 pro recibe en su versión de europa también reciben la global más abajo les voy a mostrar mi 14.0.3 x5 pro 5g en la versión de europa y la global ahora les va a aparecer el poco x5 pro igual el mismo en este caso es la región de india ahí están pueden ver tenemos al redmi no 12 4g su versión de india igual mi 14.0.8 y pues aquí están las que están liberadas como les comentaba tenemos al poco f4 gt en su versión global estable ahí está vean nada más es 14.0.4 con android 13 ya se puede aplicar o la pueden este forzar el poco x5 pro como les comento en este caso es la versión global que les comentaba igual ya está liberada después tenemos al redmi note 12 5g en la de europa igual ya está liberada para que la actualicen 14.0.4 y pues ya por último el redmi note 11 s 5g con mi 14.0.4 en la versión de europa y el redmi 10 5g o poco m4 5g igual mi 14.0.5 en su versión global así que nada son todas las actualizaciones del día de hoy van a seguir saliendo más obviamente ya les iré pues subiendo todas las que te vayan anunciando y pues de momento son estas entonces bueno quizás un modelo ya esté en este vídeo o en el próximo esperemos así que sería todo por este vídeo dejen su like y nada nos vemos más tarde en un nuevo vídeo más información eso adiós